Carabaza y Sol Sistema 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 De vos yo en sé más que no en sé, de que la part que yo en romandrá, que de vos sabéis lo que sin vos está. A joc de daos vos compararé, presma amor, de mar perdau poder, si a todos en ir a convertir, que yo forzad a que es mona seré egir, tot lo meu mal era vos no ve. Pujir al mar, con la casola en formula, un color al estat natural, demostrarán, volar estos tardes mal, que sobre el diantur en un avión, grandes épocs feis, a récords correrán, que cercarán a Magatá y Segret. Pujir al mar, con son doble y de pez, el gran remei de terra y tiran. El gran remei en terra y tiran. Yo tengo amor, ver no ser vos absten, merga por ver mor, de esa nula, más, más, yo no lo vemos, que mon poder sobran, busca ese, pensante, partime, ya que yo soche, los de vos descascoles. Que yo morir, no me da bien olvidar, solo es pensarme, todos hemos elegido nos vivir, no creo que nos debemos ver. Que se ven, somos de sitios cumplir, no hemos caminado, los dos per la mar, mestre y ponen contra de los beijos armados, ya lo que llevan, los de buen souvenir. Había unos amigos, lo creo que lo mejor, con tu mixplex, al ventre montanal, que en son bufas, lo sea parcial, y que estos 5, con crezca mon retor. Karabasara, y son sistema.